Buenas tardes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre derechos humanos y procesos de resentamiento en Colombia. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Tracy Robinson y la comisionada Rosa María Ortiz. Saludamos a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Le cedería el uso de la palabra a la digna representación de los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias, señor relator. Buenas tardes. Mi nombre es Astrid Osorio, soy profesora de la Alianza en Derechos Humanos Universidades de Antioquia y me acompañan en la mesa en orden de presentación el profesor Jaime Agüelo del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia, la profesora Erika Castro de la Clínica de Interés Público de la Universidad de Medellín, la profesora Maribel Ocasiones de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Oriente y el estudiante de la Clínica de Interés Público de la Universidad de Medellín, Nelson Arango. Agradecemos mucho a la comisión por este espacio y agradecemos también al Estado por estar aquí en esta audiencia que tiene como objeto informar a la comisión sobre algunas problemáticas que se presentan en los procesos de reasentamiento en Colombia. Para ello señalaremos tres situaciones concretas que se desarrollan en estos procesos, que se refieren a reubicación de población desplazada, programas de prevención y riesgos y finalmente con proyectos de desarrollo urbano. Para que la comisión comprenda entonces la dimensión de este fenómeno en Colombia, queremos hacer referencia a una serie de elementos que intervienen en estos procesos que se vinculan estrecha, pero no necesariamente con la situación de conflicto armado en Colombia. En primer lugar entonces es necesario decir que Colombia se ha convertido en un país sustancialmente urbano. Pense a ser reconocido históricamente como un país rural, ahorita tenemos una población que habita en ciudades alrededor de 72 por ciento. Proyecciones de la Dirección Nacional de Planeación estiman que para el 2019 el 77 por ciento de la población en Colombia habitarán ciudades. En ese crecimiento urbano acelerado se debe a varios factores tales como la concentración de la propiedad de la tierra en pocas personas, luchas por los territorios, pobreza, cambio climático y especialmente el éxodo rural que han tenido que vivir las personas que se han tenido que desplazar del campo a las ciudades. En segundo lugar es necesario resaltar aspectos individuales, sociales y culturales de las comunidades que emergen en estos procesos de reasentamiento, los cuales producen conflictos sociales por la ausencia de garantías estatales. Pese a las medidas adoptadas por el Estado, persiste el incumplimiento de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los lineamientos convencionales, lo que ha derivado en actuaciones administrativas informales, incluso ilegales, como la práctica de desalojos forzosos. Lo que implica entonces vulneraciones graves a los derechos humanos a, por ejemplo, un nivel de vida adecuado al derecho a la información, la participación ciudadana, el debido proceso, la vivienda adecuada y otros derechos conexos contemplados en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador. Consideramos entonces que es de suma importancia que discutamos este tema hoy aquí en esta audiencia por la especial ocasión que se está viviendo en Colombia con las intenciones de negociación de paz y también para el seguimiento que la Comisión le está haciendo al informe de verdad, justicia y reparación. Nosotros consideramos que este tema es fundamental para un escenario de posconflicto. En ese sentido entonces le doy la palabra a mi compañero Jaime Agudelo. Buenas tardes. Luego de cinco décadas de conflicto armado, según la unidad de víctimas de Colombia, el país tiene más de 7.2 millones de víctimas, no todas incluidas en el registro único de víctimas, de las cuales 5 millones.7 equivalen a personas desplazadas. Estas cifras fueron tomadas de un informe que presentó el Consejo de Noruegos para Refugiados y el ACNUR el año pasado, el 7 de mayo, en Ginebra, Suiza. En el año 2011 el Estado colombiano promulgó la ley 1448 y en ella incluyó como uno de los componentes principales para resolver el tema del desplazamiento, para reparar a las víctimas, la restitución de tierras. Esa restitución consagró como una de las medidas la reubicación y dentro de la reubicación la compensación como una forma de reparación. Esta compensación fue reglamentada por el decreto 4829 de 2011, pero la ley y la compensación como tal han tenido diferentes problemas en la restitución. Entonces, uno encuentra una deficiente respuesta estatal a lo largo de los procesos de restitución, un problema en la microfocalización como la forma de entrada al proceso de restitución, un deficiente cumplimiento en las órdenes dictadas por los jueces de restitución de tierra y al mismo tiempo se ha dejado por fuera la reubicación como una forma de resolver el problema de las víctimas de desplazamiento forzado. Allí hay una discusión entonces que está pendiente por resolver. Hoy de esos 5.7 millones de campesinos, el 30 por ciento manifiestan, según un estudio del observatorio de tierras, un interés por regresar al campo. Estos campesinos reclaman del Estado entonces, de conformidad con los principios 28 y 29, los principios rectores de desplazamiento forzado, las condiciones mínimas para poder retornar, a saber la seguridad y la dignidad, pues su intención de retornar ya implica la voluntariedad. Si bien se reconoce por parte de los jueces y la comunidad internacional, un esfuerzo del Estado para resolver los problemas de las víctimas, el estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte Constitucional mediante sentencia T-025 del 2004 aún persiste y causa los efectos lesivos sobre los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado. Las medidas de política pública implementadas por las entidades estatales para la reubicación son deficientes y en ellas se nota un alto nivel de improvisación y o de insuficiencia para resolver problemas, pues no obstante, contarse con la normatividad idónea para realizar procesos que permitan en el corto o mediano plazo el goce efectivo de derechos, estas no se han aplicado de una forma adecuada o con las garantías suficientes para avanzar hacia la cesación de la condición de desplazado. Para evidenciar esta desarticulación podemos referirnos al caso de las 59 familias beneficiarias de la adjudicación de subsidio de tierras en los predios La Argentina y La Rayana en el departamento de Antioquia, a quienes el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder les entregó en el año 2007 unos predios en común y proindiviso mediante resolución 732 del 2007 en razón de una convocatoria de tierras para población desplazada. Pero asignó una parcela a cada familia de manera informal mediante un acta de suscrita por los adjudicatarios que en principio no contaba con la medida mínima de la unidad agrícola familiar suficiente para generar su autosostenimiento. Luego de más de seis años y la intervención de ACNUR-PENUD, el INCODER finalmente adjudicó de los predios que había entregado, 25 predios al igual número de familia. El resto de las familias que habían sido en principio reubicadas en los predios La Argentina y El Arrayana fueron reubicadas en otras zonas del departamento. Con posterioridad al proceso de reubicación en el año 2007, ocho de las 59 familias se ubicaron en la única casa que tenía el predio, el predio La Argentina. Y eso generó una cantidad de problemas por la diversidad cultural, porque las familias provenían de diferentes zonas del país. Solo hasta seis meses después, la Agencia Presidencial para la Acción Social, en ese momento la encargada de la reubicación de las familias, les asignó unas viviendas o albergues temporales a esas familias para lograr que la reubicación se materializara en cada uno de los predios adjudicados. Los albergues entregados son unidades de vivienda construidas en madera común con techo de teja de zinc de aproximadamente 30 metros cuadrados sin divisiones interiores, sin espacio para la cocina, con piso en tierra y sin servicios sanitarios, ni pozos sépticos, los cuales estaban pensados, como su nombre lo indica, para ser habitadas de manera provisional por uno o dos años, mientras se resolvía el problema de vivienda de manera definitiva. Deben ser construidos sus materiales durables y adecuados a las condiciones climáticas de la zona donde se implementan y deben de garantizar la salud, la intimidad, la dignidad y la seguridad. Después de seis años de uso de estas viviendas y de no menos de dos traslados, los previos día tras día sufren un mayor deterioro, sufren de humedades, de deterioro de la madera, que lógicamente amenaza no solo la salud, sino las condiciones mínimas de saneamiento ambiental y vulnera los derechos a la intimidad, al tener cuando menos que dormir y vestirse en un espacio común toda la familia, situaciones estas que afectan las condiciones de vida digna y la vivienda digna. A pesar de la existencia previa y hecha reubicación del Decreto 250 del 2005 o Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, en el que se contempló un componente de atención a necesidades habitacionales básicas como medida para resolver el problema de vivienda digna en los procesos de reubicación de la población en situación de desplazamiento y llegar a la estabilización socioeconómica con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas habitacionales que brindar espacios adecuados a sus ocupantes con buenas condiciones sanitarias, servicios públicos, calidad de estructura adecuados y seguridad en la solución obtenida. Si se repara en el caso presentado, se evidencia que las viviendas entregadas no cumplen con los elementos mínimos de estructura y espacios adecuados ni saneamiento básico y que hoy persisten grandes deficiencias para las personas ubicadas en este proceso estatal. No obstante, ya casi cuatro años de haberse expedido la Ley 1448 y haberse consagrado las obligaciones en materia de vivienda al Ministerio de Agricultura para el retorno a la reubicación. Esta norma, más que claridad, causa confusión con las competencias asignadas en el decreto anteriormente señalado 250-2005 y en el decreto 951 del 2001, en los cuales se señalaban como competentes para resolver el problema de vivienda al Ministerio de Agricultura y al Banco Agrario de Colombia. Por otro lado, aunque el decreto 4800 de 2011, en sus artículos 72 y siguientes, señalan expresamente que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas debe desarrollar esquemas especiales de acompañamiento para atender de manera prioritaria aspectos relacionados con la vivienda, entre otros asuntos, y que remitirá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para Vivienda Rural a los hogares retornados y reubicados de manera que cuenten con una solución de vivienda. Dicha tarea, por lo menos en los predios de la Argentina y el Arrayán, aún no se ha realizado. Esta situación no es una situación que tenga que ver solo con los predios de la Argentina y el Arrayán. En los predios, en la entrega de los predios de la Colorado, ubicados en la vereda La Parada del municipio de Jerusalén, departamento de Cundinamarca, también las comunidades se tuvieron que desplazar nuevamente porque los predios entregados por parte del INCODER no cumplían ni con las condiciones necesarias para la utilización en la siembra o en el cultivo, sino además porque también tenían problemas de habitabilidad. Estos predios dieron origen a la sentencia T-1115-2008, proferida por la Corte Constitucional, en la que la Corte ordena al Estado colombiano reubicar a estas personas en otros predios que se adecuaran para su reubicación y para garantizar sus condiciones dignas de vida. Asimismo, en la vereda La Parada, perdón, en los predios denominados Villadiana, Rancho Luna y Luna, ubicados en el departamento de La Guajira, se presentaron también problemas de habitabilidad y problemas de productividad de la tierra y eso también originó una sentencia de la Corte Constitucional a la T-244 de 2014, con lo que uno en este caso puede concluir que los procesos de reubicación ordenados por el INCODER o coordinados por el INCODER no han surtido los impactos positivos en las comunidades desplazadas y que lo que se ha sometido a la gente es a una situación de condiciones de vida indigna en unas viviendas que no cumplen con sus condiciones de habitabilidad. Buenas tardes. Las personas desplazadas por desastres naturales pueden sufrir las mismas limitaciones de acceso a derechos, falta de recursos y traumas psicológicos como las desplazadas por el conflicto. Para Jane McAdam, pese a esta evidencia, el enfoque de la comunidad internacional se ha centrado en la protección de las personas desplazadas por el conflicto, no obstante el creciente y mayor número de personas afectadas por desastres naturales. El Pernut afirma que Colombia es un país especialmente vulnerable al cambio climático por la ubicación de su población en zonas inundables y suelos inestables en las cordilleras y por presentar una alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima. Las estadísticas del Sistema Nacional de Información sobre Desastres muestran que en los últimos 10 años ha habido un total de 14 millones 17 mil 690 personas afectadas. Solo en la temporada de lluvias de 2010 a 2011 por el fenómeno de la niña, según la Defensoría del Pueblo, mil 27 municipios fueron afectados, en los cuales 775 mil 95 personas estaban en riesgo y 64 mil 827 viviendas requerían reubicación. Para enfrentar la situación de riesgo, el Estado colombiano entre 2005 y 2009 invirtió la suma de 1.8 billones de dólares, según lo informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Cifras que se podrían haber reducido si se hubiera dado una planeación y gestión preventiva y no reactiva frente al cambio climático. Es por las razones anteriores que llamamos la atención sobre la falta de eficacia de la legislación interna y de la actividad administrativa dirigida a la atención de población en condición de vulnerabilidad con una lógica asistencialista estatal y no con un enfoque de derechos. La Ley 1523 de 2012, por la que se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, establece el deber de los alcaldes de proteger y garantizar los derechos de las personas que habitan en zonas de riesgo. Por ello, tienen la obligación de mantener información actual y completa de dichas zonas y reasentar a la población. Aunque existe legislación y hemos tenido grandes avances en el sistema de gestión del riesgo, incluso la legislación es desde 1984, preocupa la ineficacia de la gestión de los alcaldes al no garantizar de manera suficiente los derechos de estas personas. Las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, si bien han expedido una regulación local para el acceso a subsidios temporales, como arriendos y subsidios de vivienda definitiva, no existe una regulación específica ni directrices de política que puedan encaminar las rutas o el procedimiento administrativo del reasentamiento. Así, la discrecionalidad legal de los alcaldes ha generado inseguridad jurídica sobre la ruta del reasentamiento. Al respecto, ONGs, clínicas jurídicas y grupos de investigación han reseñado casos en los que es evidente la falta de garantías mínimas para la protección de los derechos. Uno de estos casos es el de la población aledaña a la quebrada La Picacha en Medellín, zona La Playita, que a pesar de las denuncias, acciones judiciales y hasta una medida cautelar proferida por el Consejo de Estado, lleva más de 15 años reclamando atención y reasentamiento. Se estima que la población de la zona de influencia de La Quebrada es de 123,289 personas en los 12.3 kilómetros de su recorrido. Las comunidades a reasentar por condiciones de riesgo o por efectos de un proyecto de desarrollo urbano han denunciado lo siguiente. Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sin publicidad y las debilidades de la información llevan a que a veces esta no sea oportuna, suficiente y veraz. La inexistencia de espacios de participación de las comunidades y con ello un total desconocimiento de los mecanismos para exigir su realización. El desarraigo, la ruptura de relaciones sociales y culturales, la ubicación en territorios periféricos de las ciudades sin la provisión de los recursos públicos básicos y alejados de los centros de trabajo. La imposición de requisitos engorrosos para registrarse en los censos y acceder a los subsidios. Esta situación se agrava cuando la administración incumple el pago de los arriendos y las familias no tienen otro remedio que retornar a las zonas de alto riesgo. O en los casos en que, habiendo iniciado procesos de reubicación, las alcaldías lo suspenden porque no hicieron las debidas apropiaciones presupuestales. La Corte Constitucional ha reiterado que la imposición de requisitos adicionales a los regulados por las autoridades municipales vulneran los derechos fundamentales. Igualmente, el sistema interamericano ha establecido que todo proceso, incluso el procedimiento administrativo, debe respetar el debido proceso legal a fin de evitar prácticas discrecionales y discriminatorias. Con respeto, solicitamos a los comisionados conceder un minuto adicional para culminar la intervención. Gracias. Al igual que en los casos de desplazamiento por el conflicto armado interno y por el cambio climático, existen comunidades afectadas por procesos de reasentamiento en el marco de los proyectos de desarrollo urbanístico, los cuales se han venido justificando desde el interés general. Como ya ha sido reiterativo en otras oportunidades en esta comisión, los proyectos de desarrollo necesariamente implican el desplazamiento de poblaciones y, como ilustración, indicaré cuatro escenarios en los que estos comprometen la protección de los derechos humanos. El primero se relaciona con el procedimiento de expropiación contemplado en la Ley 1742 del 2014 como mecanismo del Estado para acceder a las tierras sobre las que pretende emprender un proyecto de desarrollo, el mismo al que deben someterse las personas en su fase voluntaria o judicial, trámite que excluye de la negociación a quienes carecen de un título de propiedad o no hayan acreditado su calidad de poseedor regular, condición que desconoce realmente el contexto interno del país y que deja por fuera las demás formas de tenencia de la tierra y que a su vez da paso a justificar los desalojos forzosos. En un segundo escenario, refiere a quienes se incluyen dentro de este procedimiento y, en consecuencia, reciben a cambio de su mueble una suma de dinero que, de acuerdo con el diseño de la ley, siempre va a ser irrisoria, en tanto que no les permite garantizar las mismas o mejores condiciones de habitabilidad y, en la mayoría de los casos, estas personas terminan habitando las periferias de las ciudades que, por lo general, son zonas de alto riesgo. En tercer lugar, se contempla el deber de información a la comunidad y la participación de la misma en los procesos de desarrollo que han resultado insuficientes para entender el proceso del interés general o la utilidad pública que los justifica. Y en un cuarto escenario, se identifican los casos en que las comunidades y las administraciones locales negocian procesos de reasentamiento y que, dado a la falta de regulación en el tema y las amplias y discrecionales facultades otorgadas a los entes territoriales, se presentan las mismas violaciones a los derechos humanos a los que nos hemos estado refiriendo a lo largo de esta audiencia. Muchas gracias. Muy amargo. A los representantes de los peticionarios. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Un atento saludo de nuevo a los señores comisionados y a los señores peticionarios. En el marco de esta audiencia se hace mención a situaciones conceptualmente distintas y, por tanto, atendidas por el Estado mediante la aplicación de diferentes marcos legales. En ese sentido, la presentación del Estado en esta ocasión dará cuenta de dichas diferencias conceptuales y describirá brevemente los marcos normativos, tanto nacionales como locales, en relación con, uno, los reasentamientos por obras de interés público o social y aquellas que se llevan a cabo por asentamientos en zonas de alto riesgo. Dos, la atención a desplazamiento forzado. Y tres, la estrategia de retornos y reubicaciones. La presentación hará un especial énfasis en el municipio de Medellín, como quiera que la mayoría de los casos planteados en la solicitud de audiencia, de esta audiencia en concreto, tratan precisamente de casos que están obviamente ubicados en ese municipio. En ese sentido, le doy la palabra a la unidad de tierras, de restitución de tierras. Gracias. Gracias. Atendiendo el contenido de la petición, a continuación se hará una breve descripción de los conceptos en ella incluidos, así como de los marcos legales que los atienden. En primer lugar, el reasentamiento, entendido como el traslado de grupos o individuos de su propio hogar por motivo de una obra de interés público o social o por estar asentado en zonas de alto riesgo, competencia a las autoridades municipales, está regulado por las leyes 9 de 1989 sobre los planes de desarrollo municipal y la compra-venta y expropiación de bienes. La 388 de 1997, relativa al ordenamiento territorial. Y la 1523 de 2012, que constituye la política nacional de gestión del riesgo. Aquí vale la pena hacer una breve distinción entre las diferentes formas de reasentamiento que ocupan la atención de esta audiencia. Así, el reasentamiento por proyectos de desarrollo surge por la existencia de proyectos de modernización de la ciudad, consistentes en obra pública o de infraestructura de servicios, que requieren para su ejecución terrenos ocupados por asentamientos humanos. Dentro de ese tipo también se incluyen los proyectos de recuperación ambiental que buscan restituir zonas aledañas a cuerpos de agua determinadas como espacio público. Por otra parte, los reasentamientos por alto riesgo o desastre natural se contemplan para los casos donde la localización de las viviendas se ha desarrollado en terrenos inundables o inestables y el riesgo de deslizamiento y de anegación determinan la necesidad de un reasentamiento. También de manera específica es el caso de las catástrofes por desastres naturales, siendo necesario adelantar la reconstrucción y el reasentamiento de un importante número de habitantes. El segundo concepto, el desplazamiento forzado, del cual son víctimas las personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión del conflicto armado interno o de disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de estas situaciones, está regulado por la Ley 387 de 1997. Por su parte, también en relación con la atención y reparación del desplazamiento forzado, el marco normativo transicional definido por la Ley 1448 de 2011 establece un sistema administrativo de reparación integral dirigido a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos. Finalmente, la estrategia de retornos y reubicación incluida en la Ley 1448 y ejecutada por la unidad de atención y reparación integral a las víctimas procura garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse bajo condiciones de seguridad favorables para que permanezcan en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de sus derechos a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento. Así, esta presentación permite establecer una distinción clara entre las personas que son desplazadas forzosamente bajo las circunstancias de violencia mencionadas y aquellas que deben dejar sus residencias o lugares de habitación por acciones legales y legítimas emanadas de órdenes administrativas o judiciales, como en el caso de las adquisiciones prediales voluntarias para la ejecución de proyectos de infraestructura o las reubicaciones de personas asentadas en zonas de alto riesgo ambiental. Para desarrollar en detalle el tema relativo a los reasentamientos poblacionales, le cedo la palabra a mi colega vicealcalde de Gobernabilidad de la Ciudad de Medellín. Buenas tardes. La Ciudad de Medellín es la segunda capital de Colombia. La Ciudad de Medellín cuenta con aproximadamente 2.460.000 habitantes que exigen del gobierno local los más altos estándares en sus actuaciones para la garantía y protección de derechos fundamentales, sociales y colectivos. En su quehacer cotidiano, el cual se encuentra enmarcado en la Constitución Política de 1991, el bloque de constitucionalidad, la legislación nacional y la jurisprudencia de las altas cortes, la Administración Municipal realiza una ardua labor para identificar y resolver las situaciones problemáticas, buscando soluciones con un estricto cumplimiento de sus competencias legales y en el marco de una actuación respetuosa de los derechos fundamentales y humanos de la población medellinense. La tarea no ha sido sencilla por las especificidades de la ciudad, que incluye condiciones sociales, topográficas y aquellas derivadas del conflicto armado del país. Al ser Medellín la segunda ciudad más importante de Colombia, los procesos migratorios tienen un impacto directo sobre la conformación social de la misma. Esto significa que, por un lado, diariamente ingresan a la ciudad personas provenientes de otros lugares de Colombia buscando mejorar sus condiciones socioeconómicas. Por otro lado, implica la masiva llegada de personas víctimas de desplazamiento forzado que se ven obligadas a abandonar sus territorios para proteger su vida e integridad personal. Situación que ha ubicado a Medellín como la segunda ciudad receptora de población desplazada del país. Se tiene aproximadamente un histórico de 374.550 personas que equivalen al 15% del total de habitantes de la ciudad, muchas de las cuales, al arribar a Medellín, se ubican en su periferia en lugares declarados como zonas de alto riesgo no mitigable, no aptos para vivienda, lo que se constituye en una amenaza para su vida. Lo anterior le ha exigido a la administración local la construcción de una serie de políticas públicas para la atención a las víctimas y otras referidas a la adecuada absorción poblacional. Para ello, ha sido importante tener en consideración la topografía de la ciudad, que no son sencillas, dado que ésta se encuentra ubicada en un valle en el medio de dos cordilleras con muchos territorios que no cumplen con condiciones aptas de habitabilidad. En este orden de ideas, la Alcaldía de Medellín, en el marco de la planificación territorial, ha diseñado diferentes proyectos que tienen como principal finalidad la inclusión social de los ciudadanos, muchos de los cuales se materializan en procesos de reasentamiento que buscan garantizar los derechos a la vivienda digna y la protección de la vida e integridad personal, y en proyectos de desarrollo urbano que buscan avanzar en materia de desarrollo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El asunto que nos ocupa en esta audiencia se encuentra referido a los procesos de reasentamiento en el marco de desarrollo urbano y de prevención y atención al riesgo, en donde se hace referencia a siete proyectos adelantados por la Alcaldía de Medellín. Al hablar de procesos de reasentamiento, es importante indicar, en primer lugar, que contiene una serie de medidas que surgen de la normatividad internacional, específicamente de los siguientes instrumentos, Convención Americana, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel nacional existe suficiente marco jurídico que se constituye en el referente para el desarrollo de los procesos de reasentamiento adelantados en el municipio, el cual se encuentra encabezado por la Ley 9 de 1989, que regula lo referente a los planes de desarrollo municipal y los procesos de compra-venta y expropiación de inmuebles, Ley 388 de 1997, que modifica la norma anterior y establece el ordenamiento territorial, municipal y distrital, la Ley 715 de 2001, la Ley 1523 de 2012, que constituye la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Respecto a la reglamentación municipal, la realización de este tipo de procesos se encuentra sujeta a las directrices contenidas en decretos y planes del orden local. Así, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, desde su primera vigencia, incorpora en el marco estratégico, como una política del modelo de ocupación, la protección a los habitantes y moderadores de sectores sometidos a procesos planificados de transformación. Igualmente incluye la definición y apuesta por un sistema habitacional municipal, entendido más allá del elemento vivienda, que tiene en cuenta programas integrales y de alta sinergia para aportar al logro del imaginario colectivo de ciudad. Dicho sistema, desarrollado en el marco del Plan Estratégico Habitacional de Medellín, con su enfoque de derechos sistémico y territorial, plantea dos líneas de acción. En primer lugar, el reasentamiento preventivo para la población localizada en zonas de riesgo no mitigable, en donde podríamos ubicar los casos referidos al desalojo del barrio La Cruz y el caso del morro de basuras del sector de Moravia. Para ilustración de ustedes, ilustres magistrados, el morro de Moravia era un sitio de disposición de desechos que se convirtió en una montaña y allí habitaban cientos de habitantes de la ciudad. Estas personas fueron reubicadas en la ciudadela de Nuevo Occidente y, en segundo lugar, el reasentamiento de población ubicada en áreas comprometidas con el desarrollo de proyectos de infraestructura, en donde estarían incluidos los proyectos el tranvía de Ayacucho, el Cinturón Verde, el Plan Parcial de Renovación Urbana Naranjal y Arrabal y el Puente de la Madre Laura. El acuerdo vigente que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín se propone la disminución de áreas en zonas de riesgo no mitigable y la priorización para el reasentamiento y realización de los estudios de detalle para las zonas con condiciones de riesgo. Al mismo tiempo, consolidada una política de protección a moradores, actividades económicas y productivas para las diferentes áreas de intervención estratégica. Este tipo de iniciativas se encuentran en decretos municipales que establecen los procedimientos para el reasentamiento individual y colectivo en virtud de obras de infraestructura pública, decreto 673 de 2006, la reglamentación de pago de compensaciones, actualizado a través de los años, decreto 2320 de 2005, 543 de 2013, 965 de 2014 y la regulación del subsidio de vivienda en coordinación con la Nación. Acuerdo municipal 32 de 1999, decretos 867 de 2003, 920 de 2009, 2339 de 2013. Dichos actos administrativos superan, en términos de garantías, lo establecido en la legislación nacional, buscando mitigar los efectos de reasentamiento involuntario bajo principios de equidad e igualdad y protegiendo el derecho al trabajo mínimo vital y dignidad humana. Como un criterio de actuación se encuentra el privilegio de reasentamiento en sitio aplicado en el proyecto Cinturón Verde, en donde se hace uso de las densidades existentes en el territorio para garantizar la continuidad de las construcciones sociales realizadas por la población en su entorno, evidenciándose que la norma contiene un enfoque para el fortalecimiento del tejido social y de las redes familiares y vecinales. Todos los procesos de reasentamiento por motivo de proyectos de desarrollo urbano o proyectos de infraestructura tienen un componente fuerte de participación a través de un programa de gestión social, según lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial. Para ello crea la figura de los planes parciales, los cuales procuran que los proyectos formulados permitan generar espacios de participación y opinión comunitaria en donde se incluyen los principales actores intervinientes, partiendo por los propietarios del suelo y las comunidades que habitan el área de planificación. Así las cosas. Para todos los proyectos se implementa la guía metodológica de gestión social que comprende los elementos teórico-conceptuales para una interlocución adecuada con las comunidades. Este componente de participación comunitaria busca generar conciencia y una actuación ciudadana que permita que los pobladores tengan un rol activo dentro de los proyectos. Tratándose de los reasentamientos en el marco de la prevención y atención a desastres, es importante reiterar que han sido criterios de protección y garantía de derechos los que han impulsado el desalojo ante la inminente consumación del riesgo, en especial en lugares que tienen una topografía compleja y una historia de deslizamientos que han generado la muerte a cientos de personas. Hay que recordar sucesos como el ocurrido en 1987, en donde hubo un deslizamiento de tierra en la ladera noroccidental de la ciudad que se precipitó sobre la parte alta del barrio Villatina y ocasionó la muerte de aproximadamente 500 personas y dejó damnificadas a 2.400. Bajo esta lógica, se adelantaron los procesos de desalojo del sector de la Cruz buscando alternativas viables a las familias afectadas, pero siempre en el marco de la protección de derechos como la vida e integridad personal. Se incluyó entonces la interlocución directa con la comunidad, el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento del Ministerio Público, el albergue como medida de protección para aquellas familias que no pudieron autoalbergarse y el otorgamiento de subsidios de arriendos temporales. Podemos señalar en conclusión que el reasentamiento, entendido como el traslado involuntario de grupos o individuos de su propio hogar por motivo de una obra de interés público o social o con ocasión a un riesgo por estar habitado en zonas no aptas, es un fenómeno socioeconómico complejo que puede generar resistencias en las comunidades. No obstante, bajo argumentos de racionalidad y protección de derechos, se hace necesaria su ejecución, por lo cual, al momento de adelantarlos, la alcaldía tiene en consideración la normatividad internacional y nacional al respecto que garantiza el restablecimiento y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las poblaciones trasladadas. El municipio de Medellín parte de esta normatividad y de las directrices internacionales para la construcción de un procedimiento de atención de aquellas personas cuyas viviendas son intervenidas por la ejecución de proyectos urbanos de tal forma que se les garantice su derecho a tener una vivienda digna y se contribuya de esta forma al derecho a la ciudad y al territorio. En este sentido, la alcaldía de Medellín cuenta con las normas jurídicas y la reglamentación administrativa para llevar a cabo los procesos de reasentamiento buscando siempre la garantía y protección de los derechos de sus habitantes. Es decir, para la administración, el desarrollo no es justificación para el desconocimiento de los derechos fundamentales y humanos. Por lo contrario, estos se constituyen en un derrotero y límite para el ejercicio de sus funciones, en tanto su respeto, garantía y protección son su fin último. Para la administración municipal es fundamental la participación ciudadana en la construcción democrática de ciudad, en especial aquella que tenga como finalidad el ejercicio del control político en procura de la garantía de los derechos fundamentales y humanos de los habitantes. Gracias a la delegación del Estado por su presentación y también solicitaría al propio Estado si nos pudiera proporcionar cifras oficiales actualizadas del número aproximado de personas desplazadas, así como del número de personas que habrían recibido una restitución de tierras o alguna alternativa sustituta. Igualmente, si también nos pudieran proporcionar el número de personas que han sido efectivamente reasentadas, por la diferencia que pudiera haber entre la restitución y toda alguna familia, en fin, o comunidad que pudiera haber sido sujeta de reasentamiento, esta diferencia que pudiera haber. Y también, pues sí, esto es público, cifras actualizadas y también la perspectiva sobre el particular que nos pudiera brindar las organizaciones peticionarias. Yo en particular también hay un aspecto que quisiera destacar en cuanto a la problemática asociada con la investigación, procesamiento y sanción de los causantes del desplazamiento forzado, toda vez que también información actualizada sobre la judicialización de los casos, toda vez que es una forma de evitar que se pueda eventualmente enfrentar la victimización de que aquellas personas, cuando se les restituye, pero no se ha resuelto el otro problema de haber procesado y sancionado a los responsables, se les puede volver a colocar en una situación de riesgo. ¿Verdad? Entonces esta información también lo apreciaríamos por interés. Le daría el uso de la palabra al comisionado Felipe González. Gracias, presidente. Bueno, agradezco a ambas delegaciones por sus interesantes presentaciones. La cuestión de los desplazados es parte de la relatoria temática que tengo en mi cargo sobre inmigrantes, refugiados, desplazados y otras personas en situación de movilidad, por lo cual lo seguimos con especial atención. Y quería hacer algunos planteamientos al respecto, pedirles mayor elaboración. Por una parte aquí lo que se planteaba por la sociedad civil es que persiste la ausencia de un mecanismo legal eficaz. El Estado ha descrito una serie de mecanismos. Yo quisiera que se pudieran explayar un poco más por qué consideran que esos mecanismos no serían eficaces y el Estado también si quiere proporcionar más antecedentes al respecto, bienvenido. Por otra parte, también se resaltaba desde la presentación de la sociedad civil que predominaría en esta materia un enfoque asistencialista por sobre un enfoque de derechos. Y según lo que escuché del Estado, el punto de vista sería a la inversa, en el sentido que sí habría una cantidad de derechos generados allí, por lo cual querría también escuchar al respecto. Y por otra parte, dos puntos más. Cuando hicimos la visita en Loco, de la cual se derivó el informe sobre Colombia, recuerdo que algunas comunidades indígenas, nos señalaban en concreto en Popayán, recuerdo, que tenían temor de que como resultado de los procesos de negociación entre el Estado y las FARC pudieran terminar las FARC controlando territorios a centrales indígenas, de los cuales ellos habían sido desplazados. Sé que ustedes están refiriéndose a otras zonas, por eso lo estoy mencionando como ejemplo, pero quisiera saber también de las dos partes si hay ese tipo de problema en perspectiva. Y por otra parte también la situación de las comunidades afrodescendientes, que están en una situación de especial invisibilidad en Colombia, como lo ha señalado la Comisión en su informe, y que también quisiera tener información respecto a la cuestión del desplazamiento de las poblaciones afrodescendientes. Gracias. Gracias. La comisionada Rosa María Ortiz. Muchas gracias. Compartimos desde la comisión las preocupaciones en torno a toda esta situación, objeto de esta audiencia. También la preocupación por la liberación después de 10 años, la aplicación de esta ley de justicia y paz, y las condiciones. Sobre todo a mí me interesa la población más joven. ¿Qué posibilidades tienen las personas que han estado 10 años privadas de libertad y qué habilidades tienen como para poder reinsertarse sin que obligatoriamente se vean llevados a conectarse con el crimen organizado como la única habilidad que en su vida han tenido? Entonces, ¿qué medidas especiales hay para esa población más joven, sobre todo para evitar que sean víctimas del crimen organizado? Gracias. Gracias. Tendríamos cinco minutos para cada una de las partes en el entendido de que será bienvenida cualquier información complementaria que nos puedan proporcionar sobre lo aquí planteado por escrito con posterioridad. Cinco minutos. Muchas gracias por las preguntas y por el tiempo para ampliar la información. Bien, quisiéramos decir que el gobierno habla, bueno, en este sentido tenemos la representación del señor vicealcalde en Medellín, pero podríamos estar hablando de la misma situación en todas las ciudades de Colombia. Infortunadamente, escuchamos que las normas que refiere el vicealcalde parecería contener procedimientos administrativos regulados. En el informe se habla de procedimientos informales debido a que no hay regulación del procedimiento en todo el país. Nosotros dirigimos derechos de petición a las alcaldías, están referidos en el informe, incluso respuestas del mismo ISVIMED de Medellín, donde, como decíamos en nuestra presentación, si bien los municipios sí regulan el acceso al arrendamiento temporal y al subsidio de vivienda como una medida, digamos, ya definitiva, pero no se regula la ruta, el procedimiento administrativo natural que debería seguir. De ahí la inseguridad jurídica, porque entonces no sabemos cuándo se inicia un procedimiento, cuándo se inicia por un acto administrativo, cuáles son las etapas de participación, cuándo hago un taller o no de imaginarios, cuándo se debe dar el acto administrativo de cierre del censo, cómo se asume el censo. Es decir, todo eso nos llevaría, como decimos en el informe, a poder establecer una seguridad jurídica. De ahí que las recomendaciones que nosotros hacemos en esta audiencia es que debería haber una regulación del procedimiento administrativo de reasentamiento. Por eso es que consideramos que el mecanismo no existe, primero, y obviamente por eso no es eficaz. Hablábamos de un tema asistencialista, pues por supuesto, porque aquí sí no hay procedimiento administrativo regulado y sabiendo que la ley de gestión del riesgo, si bien asume o adopta la política de gestión del riesgo, esta ley no reguló esa ruta y por tanto tampoco entiende que eso tiene que ver con un tema de derechos y por tanto debería estar allí en la norma. Los alcaldes tienen la competencia, pero en el país los alcaldes no han regulado esa ruta. Por eso lo que sucede en Colombia cuando hay un desastre o incluso cuando se negocian los proyectos de desarrollo urbano, un reasentamiento, la forma en que lo van a hacer es como le parece a esa administración. Luego entonces, quienes asistimos a esa población, consultorios jurídicos y clínicas jurídicas, incluso nosotros ni siquiera sabemos cuál es el procedimiento administrativo a seguir. De ahí nuestra recomendación de que se regule. Bueno, para la pregunta que nos hacía el relator Felipe, queremos llamar la atención principalmente en uno de los casos que mencionaban sobre Medellín, particularmente el cinturón verde. Este proyecto, este megaproyecto urbano, la mayoría de población a la que está afectando y vulnerando los derechos es a la población afrodescendiente. Entonces queremos llamar oportunamente la atención porque ya en el informe sobre verdad, justicia y reparación la comisión ya tenía señales de lo que estaba sucediendo en el marco de este megaproyecto, las poblaciones no están siendo informadas, no hay acompañamiento de reubicación. Además, también haciendo alusión al caso que mencionaba muy particularmente respecto a Nuevo Occidente, queremos señalar que las poblaciones rurales están siendo reubicadas en propiedad horizontal en lo urbano, lo que implica muchos cambios en el tejido social y en las relaciones sociales, no es lo mismo vivir en el campo que vivir en sentido horizontal, ¿cierto? Entonces, estas relaciones sociales cambian y se están viendo muy afectadas estas poblaciones. Voy a darle la palabra a Jaime que va a hablar algo sobre desplazamiento. Bueno, en materia de desplazamiento forzado, esa ineficacia de las normas se denota en el caso de Nariño, el caso de Nariño fue una reubicación que se presentó antes de la expedición de la ley 1448, o sea, en el contexto de la ley 387 y para ese periodo de tiempo entonces se tenía el decreto 250 que señalaba cómo se debía de hacer la reubicación y señalaba un componente de vivienda que el Estado no lo ha tenido en tiempo hasta este momento, no lo ha tenido en cuenta hasta este momento. Después de la ley 1448 entonces, el Estado debió de haber implementado el protocolo de retorno y reubicación para resolver el problema de vivienda de los campesinos ubicados en las veredas de la Argentina y de la Rayán y hasta este momento no existe un protocolo de reubicación en esa zona. Los campesinos siguen viviendo en las viviendas precarias que el Estado les entregó. Allí entonces es evidente, no solamente desde la situación de Nariño, sino desde las referencias de las sentencias de la Corte Constitucional que las normas son ineficaces. Es por esa razón que instamos a la Comisión Interamericana para que recomienda al Estado colombiano la adopción de una legislación y en especial que implemente el procedimiento administrativo garantista del debido proceso para llevar a cabo resentamientos de población en condición de vulnerabilidad con el fin de que se excluya la discrecionalidad administrativa en su definición y ejecución. Tal procedimiento deberá incluir los estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido y los principios rectores de desplazamiento interno y desplazamientos causados por proyectos de desarrollo. En consecuencia, se debe garantizar la participación, la notificación, los consentimientos previos a los planes, proyectos o decisiones de ejecutar procesos de resentamiento, el derecho a un nivel de vivienda adecuado teniendo en cuenta la adaptabilidad cultural en los lugares de reinstalación, el pago de los costos directos y conexos de la ejecución y desarrollo de los procesos de resentamiento, el derecho a los plazos razonables del proceso administrativo y a la revisión judicial de las decisiones administrativas. Además, exhortar y reiterar las obligaciones especiales que la Corte Constitucional en sus sentencias ha enfatizado en el cumplimiento de la normativa interna, como lo son la no exigencia de requisitos adicionales a los que se incluyen en las normas locales para acceder a los beneficios de subsidio de vivienda o arrendamiento temporal, interpretar y aplicar el marco normativo de manera garantista y favorable a las condiciones de las personas en condición de vulnerabilidad, cumplir con las obligaciones de hacer una identificación de las áreas afectadas por factores de riesgo y elaborar y actualizar el censo de la población afectada por desastres naturales. Muchas gracias. Tiene siete minutos la delegación del Estado. Gracias, señor presidente. Atendiendo su primera pregunta, yo iniciaría haciendo la distinción entre los conceptos de desplazamiento forzado y despojo de tierras, porque si bien están estrechamente vinculados, no son lo mismo y por lo tanto tienen políticas diferentes que atienden a cada uno de ellos. Desplazamiento forzado fue descrito durante la intervención del gobierno y el despojo de tierras es la afectación a los derechos de propiedad u otros derechos reconocidos por el ordenamiento legal colombiano con ocasión del conflicto armado y la situación de violencia generalizada. Entonces, no es lo mismo desplazamiento que despojo de tierras. Hecha esa salvedad, el registro único de víctimas da cuenta de alrededor de seis millones de personas inscritas, víctimas del delito del desplazamiento forzado. Y por su parte, el gobierno nacional, a través de la unidad de restitución de tierras, ha recibido 73 mil solicitudes de restitución de tierras, es decir, 73 mil personas se han acercado a las oficinas de la unidad de restitución solicitando que se les restituyan sus derechos de propiedad o, como lo dije, otros derechos también reconocidos por la legislación nacional. El proceso de restitución se compone de dos etapas, una administrativa a cargo del gobierno nacional, uno judicial posterior, desde luego a cargo de la rama judicial. El gobierno nacional ha terminado el trámite de 15 mil solicitudes y la rama judicial se ha pronunciado en relación con dos mil de ellas. En relación con la restitución étnica, que es un procedimiento paralelo, pero distinto, se ha conferido una decisión de restitución que cobija un territorio de 50 mil hectáreas de extensión y que cobija a 8 mil personas, todas miembros de la comunidad étnica del Alto Andágueda. Y yo dejaría ahí para darle paso a mi colega de la Alcaldía de Medellín. Algunas cifras. De todas maneras, hacemos llegar toda la información y la documentación. Procesos de retornos de población que vivía en Medellín en el marco de la ley de víctimas. Habitaban la ciudad, eran desplazados, cerca de 800 núcleos familiares retornados a su municipio de origen, San Carlos, cerca de 4 mil personas. La Puria Chocó, el año pasado, cerca de 180 núcleos familiares retornados al departamento vecino del Chocó, con vivienda, acceso a servicios de educación, salud, proyectos productivos, goce efectivo de derechos, que es lo que la ley 1448 establece. Proyectos de desarrollo, un ejemplo, el puente de la madre Laura. Y para un total, en estos proyectos de desarrollo urbano hay procesos de compra de predios voluntaria o procesos administrativos de expropiación por vía administrativa, que establece el marco jurídico colombiano. En el puente de la madre Laura, de un total de 430 predios, solo 40 fueron por vía administrativa. Hoy, hoy, se publicó en un diario local en Medellín el primer proceso de expropiación por vía administrativa de un total de 430 predios. Sí existe marco jurídico colombiano eficaz y sí existen procedimientos para esos procesos. Y los alcaldes retoman el marco jurídico colombiano, las leyes que son generales y obviamente las aplican a sus territorios. Nuestra secretaria de gobierno va a poner un ejemplo de uno de los proyectos de desarrollo urbano con cifras reales, los cuales igualmente les haremos llegar. Buenas tardes. Primero que todo queremos poner en conocimiento que el municipio de Medellín, a través del decreto municipal 543 del 2013, regula el tema pertinente a las compensaciones. ¿Qué se entiende por compensaciones? Aquel dinero que se le da a los propietarios de las viviendas, además del valor que valen las mismas. El municipio de Medellín ha invertido por este concepto alrededor de 7 mil 215 millones 200 mil 798 pesos. Haciendo un ejemplo práctico, solo por el tranvía, que es uno de los proyectos que nos relacionan nuestros compañeros, se tienen avalúos por un valor de 64 mil 049 284 260 pesos, comprando predios por alrededor de 89 millones de pesos predio. Eso viene siendo como 33 mil 832 dólares por predio. En este orden de ideas, también en el caso de las compensaciones que se han pagado, el municipio ha entregado por concepto de tranvía compensaciones, solo en ese proyecto, de 2 mil 306 millones 312 mil 712 pesos. Hay que recordar y también queremos hacer claridad que para el proyecto del tranvía, que estamos poniendo un solo ejemplo y que vamos a poner ejemplos de todos los demás proyectos que relacionan, se requerían alrededor de 714 predios, de los cuales 676 se adquirieron por enajenación voluntaria de los propietarios de esos predios y solo 38 por expropiación administrativa. También hay que aclarar que el municipio de Medellín realiza trabajos pedagógicos con los habitantes de la propiedad horizontal de Nuevo Occidente, que era otro de los proyectos que relacionaron, donde enseñamos a los propietarios allí ubicados a vivir en convivencia, a aplicar las reglamentaciones nacionales que reglamentan el tema de la propiedad horizontal. Toda esta información nosotros la vamos a hacer llegar y ahí es importante también contarles que nosotros, las compensaciones que nosotros cobijamos son por traslado, por gastos de escrituración, por escolaridad. Si hay un niño que va para otro lugar y tiene que entrar a otra escuela, nosotros nos encargamos de eso y les pagamos compensación para eso. Toda esta información se las vamos a hacer llegar, pero era importante aclararlo. Gracias. Solo una información adicional a la pregunta que usted formulaba frente al tema de protección. En este momento 354 reclamantes de tierras actualmente hacen parte del programa de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección. De acuerdo. Gracias nuevamente a ambas partes por su participación en esta audiencia y la información que nos han proporcionado, yo les solicitaría a ambas partes, pero de manera destacada al Estado, que de una manera más sencilla, simplificada, para comprender mejor desde la comisión, bueno, en mi calidad relator, la situación, en cuanto a qué autoridad debe acudir alguna víctima, una víctima de un desplazamiento forzado, ¿verdad?, cuál es la normativa aplicable, qué normativa es en el ámbito nacional, que tengo muy presente y tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en Medellín, pero que también en el ámbito municipal, en otras, porque quizás el problema es que si puede considerarse paradigmático lo que ocurre en Medellín, puede ocurrir ser ya quizás no de la misma medida en otros municipios, no estoy afirmando nada. Eso es lo que tomamos muy en cuenta y se valora la información de Medellín, pero también quisiera ver si hay esta ausencia o todo está debidamente regulado, como en Medellín, entiendo, en otros municipios, ¿verdad?, entonces, ¿a qué autoridad se acude?, ¿cuál es el procedimiento tanto para la posible restitución o reubicación, o bien también si es a una autoridad distinta, para garantizarle su permanencia con medidas de seguridad ya una vez que se reasigna o restituye una tierra? Bien, perdónenle que me haya extendido, pero sí quisiera que en su oportunidad nos brinden información sobre el particular, pues es de la mayor importancia para la Comisión Interamericana darle seguimiento al tema que nos ha ocupado en la presente audiencia. Muchas gracias.